Es que no hay paralítico en cualquier operación de columna, que es definitivo, ¿no? El actor Jorge Salinas se encuentra teniendo un fuerte contratiempo de salud, a pesar de que afirma que no se encuentra muy bien. El actor de 53 años de edad le dijo recientemente a medios de comunicación que está profundamente agradecido porque literalmente ha sobrevivido estos últimos 11 años. Contra todo pronóstico, hoy en día Jorge Salinas se encuentra con vida. Mi pulmonar hace 11 años y el 99% más, entonces soy una persona bendecida. Durante una entrevista, Jorge Salinas mencionó que su contratiempo en la columna le ha estado aquejando desde hace ya un buen tiempo. Él estuvo descartando poco a poco, durante más y más tiempo, la posibilidad de operarse. Él no quiere quedar paralítico y es que algo por más mínimo que sea sale mal. Definitivamente te puedes quedar sin caminar. Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, que es definitivo, ¿no? Actualmente el actor se encuentra muy enfocado en su trabajo. Durante la alfombra roja de su más reciente película, el actor quiso hablar acerca de estas declaraciones, tan pero tan personales. En un momento decisivo, Jorge Salinas afirmó que él de plano no debería de estar vivo. Yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía. Está complicada, son cuatro niveles. Jorge Salinas sí quiso aclarar que se siente muy agradecido y bendecido por toda la gente que lo ha seguido a lo largo de los años. Que él le tiene un gusto enorme a su trabajo y esto también se lo agradece a Dios. Tomar terapias alternativas para poder atender ese problema. Jorge Salinas con sus propias palabras también agregó Estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público. Yo tuve una embolia pulmonar hace 11 años y el 99% de las personas que tienen esto parte de este mundo. Entonces soy una persona bendecida. El galán de múltiples telenovelas como Las vías del amor negó que esté contemplando someterse a una cirugía y que mejor optó por tomar algunos tratamientos, algo alternativos. Lo que él en verdad no quiere es perder la movilidad. Jorge Salinas afirmó que por esta razón, por el grado de delicadeza de esta operación, la ha dejado pasar. Pero que este mal que siente en su cuerpo se debe a caídas de caballo, caídas de moto y mucho más. A pesar de que Jorge Salinas ha puesto toda su fe en estas terapias, al parecer ninguna le ha servido para eliminar este mal, este contratiempo en su cuerpo por completo. Jorge comentó que ha tratado de todo, nadar, alinearse, controlar su peso, tomar medicamentos e incluso el consumo de una planta para poder alivianar un poco ese malestar en su cuerpo. Pero no, Jorge afirmó que nada de esto le ha servido. Esta no es la primera vez que nos enteramos que Jorge Salinas está mal de su estado de salud. En el 2020, él tuvo que ingresar al hospital para corregir un mal en su cadera. Esto mismo lo compartió el propio actor en la revista TV y novelas. Tras pasar ese difícil episodio, con sus propias palabras, Jorge Salinas en ese momento agregó, Sí tuve muchos impedimentos luego de operarme de la cadera. Primero estuve caminando con andadera, luego con bastón y gracias a las terapias pude recuperarme completamente. Finalmente fue algo que sí se pudo corregir. A la fecha ha sido muy fuerte grabar con el d**r, pero tengo que soportarlo. La solución es operarme de una vez y no puedo dejar un trabajo botado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!